Sí, ahí estamos de vuelta. Contanos desde dónde estás, qué es lo importante. ¡Hola! Ahora no nos escucha el móvil. ¡Hola, Oscar! Hola, ¿qué tal? Ahí está, ahí está, ahí está. Contame dónde estás. Estoy acá en Bungi Playa. Estoy con Patitas Pinamar y hay cualquier cantidad de turistas en toda la... Es una revolución. ¿Con quién podemos hablar, así le preguntamos qué es Patitas? A ver, con Carolina y Romina. Allá están a la idea. Te paso con Pau. Dale. Hola. Hola, ¿cómo es tu nombre? Carolina. Hola, Caro, ¿cómo estás, Pau? Te saluda. Bien, hola, Paola. Contame, ¿cómo te va? Contame qué es Patitas, para la gente que te está viendo. Bueno, mirá, Patitas Pinamar es un refugio, formamos parte de un grupo de gente que ayudamos a los animales. Y hoy estamos acá en Avenida Bungi y el Mar para hacer un evento que es una correcaminata, va a haber un desfile de mascotas, van a venir a hacer zumba, va a tocar una banda, todo un evento para el fin de semana para colaborar con los animales. Y una correcaminata. Venís, participás, hay un montón de premios, también vamos a tener un patio de comida, así que pueden venir a participar. Esto es, ¿desde qué hora hasta qué hora, Caro? Mirá, arranca a las 13 horas y calculo más o menos hasta las 18. Bien, ¿y de qué forma podemos ayudar? ¿Hay que pagar alguna entrada? Sí, mirá, si participás, para ganar premios de la caninata, sí, tenés una entrada, una especie de inscripción. ¿Cuánto sale? Si querés se pasó con Romy, que ella está más al tanto de los valores y demás. Dale, dale, pasame con Romy, dale. Gracias, Paola. No, por favor. Hola, Romy, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Todo bien vos? Muy bien, todo bien. Contanos un poquito lo que sale el precio, la inscripción, como nos decía Caro recién, ¿cómo se puede ayudar? Y nosotros, mirá, tenemos la inscripción, que son los caminantes que corren 2 kilómetros, tienen un bolo con laboración de 100 pesos, y después los corredores, un bolo con laboración de 150, que son 5 kilómetros. Bien, esto es para ayudar a la fundación, ¿no? Claro, todo exactamente. Aparte de eso, bueno, tenemos puestos de comidas, que todo, bueno, va para colaborar, artesanías. Bueno, ya dijo ella, viste, va a haber clase de zumba, y a las 5, más o menos, calculamos el desfile de mascotas, que es con premios también. ¿Solo por hoy están o mañana también? Solo hoy. Solo hoy hacemos todo. Bien. Vi también que tienen puestitos que venden ropa para mascota, o di mal. Sí, pero ellos vienen a acompañarnos. Ah, está bien, está bien. Bueno, entonces, repetime dónde están ubicados exactamente, y para que la gente que quiera colaborar. Estamos en Bungeimar, y vamos a estar aparte, el evento comienza a la una, pero el que quiere inscribirse o pasar antes no hay ningún problema. Bien, me dijiste, la inscripción a partir de 100 pesos, para ir a pasar un día con la mascota, ¿cualquiera puede participar? ¿Cualquier mascota? Sí, cualquier mascota, que bueno, lleven siempre con corrar y con correa, y siempre que, bueno, en caso de necesario, tendrían que ponerle un bozal, no depende del animal. Claro, por cualquier cosita. Bueno, vamos a seguir recorriendo y chusmeando qué esquemas tienen por ahí. Ahí vemos las medallas. Esto es para los premios. Para los premios, exactamente. Se entregan medallas y trofeos, aparte de que cada ganador tiene su premio, y aparte hacemos un sorteo para todos los que participan. Vamos a repartir números para todas las personas que estén acá. Muy bien, ¿algo más que nos quieras contar, Romy? Que se acerquen, que vengan un ratito, que vengan a comer algo, que pasen un buen momento. Muy bien, muy bien, ahí estamos entonces. Te mando un beso grande y, bueno, mucha suerte para todos los que participen. Dale, bueno, muchas gracias, ¿eh? Dale, un beso. Un beso, chao, chao, hasta luego. Bien, Oscar. Bueno, Pau. Hermoso lugar, ¿eh? No, la verdad que divino. Hacemos un poquito, falta sol, pero bueno, ahora que estamos viendo los modelos. No, me mata. Estos son los modelos para los caños. Claro. Para el frío, muy bien. Está perfecto. Bueno, en un rato hacemos el cierre. 10 puntos. Lindo el lugar, ¿eh? Muy bien. La verdad que divino. Nos vemos. Muy bien, ahí está nuestro móvil entonces. Desde Patitas Pinamar, que para ir a participar, por supuesto, vos podés ir a inscribirte. Sale 100 pesos y de paso estás ayudando a esta gente del refugio para colaborar con los perritos que todavía no tienen una familia. Vamos con más música. ¿Qué te parece hasta la una? Estas son las mañanas de Power. ¿Qué te parece hasta la UNED mode tocalthe? ¿Qué te parece hasta la clase psime dans la historia así que hay en un jugador? ¿Qué te parece hasta la oportunidad? ¿Qué te parece hasta la gigs? Gracias por ver el video.